Música Un saludo muy cordial, muy respetuoso en nombre del gobierno municipal de Piñas Desde el primer día nos hemos preocupado siempre de que la mano amine, de que la mano abierta del gobierno municipal llegue a todos y cada uno de los sectores de que se retorne la fe, de que se retorne la esperanza de promulgar con el ejemplo la unidad, la decencia en el trabajo diario el hecho de utilizar los recursos municipales los recursos que son de ustedes, moradores y conciudadanos de piedras de utilizarlos con honestidad los procedimientos con eficiencia y con eficacia como corresponde y así hemos tratado de llegar y así vamos a llegar poco a poco hacia adelante, hacia el futuro que vimos ese proyecto de lo que va a ser el nuevo malecón de piedras con el apoyo y el impulso del Ministerio de Turismo del compañero y amigo Paul Moreno con la visión del compañero y amigo Recha Tapia y con la contraparte nuestra del gobierno municipal eso será una feliz realidad en los próximos meses seguro que sí que ese parque de ese sitio tan querido particularmente como es el Carmen de esa comunidad tan linda de gente trabajadora de gente noble ese parque que se lo merecen ustedes que los técnicos municipales lo han proyectado que ustedes mismos lo soñaron también será una realidad en los próximos meses palabras comprometidas y en el recuerdo en el recuerdo también en ese otro sitio de esa querida parroquia hay un parque en el abandono sinónimo de los tracismo del que me importismo de la desidia a ese le vamos a dar la vuelta y lo vamos a rescatar y realmente va a ser un ejemplo de lo que tiene que ser la dignidad de la gente del sector rural que se merece las obras de la misma forma que en la ciudad y tómenos la palabra claro que sí tómenos la palabra porque decíamos el 8 de noviembre apenas habiendo asumido nuestra administración con la presencia de algunos ministros de Estado y del pueblo de Piñas y de ustedes compañeros y amigos presidentes de las juntas parroquiales que nos acompañan también aquí decíamos que un moderno mercado iba a ser realidad así es hemos gestionado y hemos conseguido y tenemos los recursos para hacer el mercado que se inicia en los próximos días cerca de 2 millones de dólares van a ser invertidos para darnos dignidad por lo de Piñas de la misma forma dijimos en ese entonces el 8 de noviembre hace pocos meses que iba a ser realidad un moderno distribuidor de tráfico en la parroquia de Moromoro así será y en los próximos días se inicia y este mismo año lo inauguramos para el servicio de la comunidad piñaciense igual que las obras que hoy nos comprometemos como municipio para que se realicen para que reivindiquen la dignidad y la proyección de este pueblo de este pueblo de Piñas de este pueblo noble de este pueblo de piedras y de cada una de las parroquias rurales que realmente con su amor a nuestra patria chica nos dignifican con su trabajo y con su asunto incrementado las becas escolares de 450 a 720 y aquí en esta parroquia muchos niños tienen la posibilidad de estudiar en mejores condiciones porque la mano del gobierno municipal ha llegado también para ellos y vamos a seguir proyectándonos para que muchos más niños tengan las mejores posibilidades para estudiar nuestro compromiso lo ratificamos aquí en esta solemne sesión cuando Piedra celebra sus 46 años de que vamos a trabajar estos próximos cuatro años y dos meses que nos queda con mucha mayor intensidad pero queremos seguirlos sintiendo cerca como hasta ahora que ese municipio participativo que la cultura de la minga que la inauguramos aquí en esta querida parroquia que con el esfuerzo de la señora vice-ercandesa de los compañeros concejales de los compañeros de la junta parroquial y fundamentalmente de ustedes con Ciudadanos de Piedras aquí se inauguró lo vamos a continuar en todo el cantón la minga por rescatar la dignidad del pueblo de Piñas y de proyectarlo hacia el futuro con fe y con esperanza en ese cambio que todos queremos lo ora Piedras en estos 46 años estamos celebrando 46 años de parroquialización de piedras es propio brindar por el adelanto y progreso de esta hermosa parroquia y de su gente que día a día lucha por la superación hacemos nuestras copas y brindemos con alegría y entusiasmo por este nuevo año de parroquialización viviendo sus fiestas de la mejor manera salud pleasant salud no a la э bebe Gracias.